La verdad que la oportunidad histórica de anunciar que el 100% de la ciudad va a tener cloacas en este periodo es una gran alegría para una administración. Cumplimos en los 4 años anteriores con 31 barrios y ahora tenemos el plan de los 23 barrios que faltan, 6 vamos a licitar este año y así en cada uno de los años de acá a que termine mi gestión la totalidad de la ciudad va a tener cloacas. ¿En qué zona son, Intendenta? Son en todos los distritos, obviamente aquí se planteó cuáles son las obras en cada distrito, en qué barrios faltan, anunciamos ya los 6 que vamos a hacer este año de distintos distritos, hay distritos como el sur que tienen más obras de cloacas y por lo tanto le faltan menos y hay distritos más jóvenes que le faltan más y por lo tanto se van a hacer. Pero 6 por año, si podemos ir más rápido con recursos nacionales iremos, vamos a terminar la gestión con el 100% cloacas.